La versión que circulaba hacía mención a la universidad y particularmente a una cátedra de microbiología. Es por eso que se decidió comunicar que desde nuestra facultad, tanto desde el departamento de microbiología, no se había realizado ni ningún informe, ni se habían realizado análisis, ni se habían emitido ningún comunicado referido a este tema. Porque el hecho de que se mencionara la universidad, en la versión se la tomaba como una especie de respaldo. Nosotros vimos conveniente aclarar esa situación. Sobre todo porque cuando nos hablan del agua, de un elemento vital de consumo diario, asociado a una gastoenteritis, es decir, se genera preocupación, inquietud en la población. Y bueno, yo creo que son elementos que hay que salir rápidamente, por lo menos desde nuestro lugar, como para aportar de que por lo menos lo que se decía ahí era falso en ese sentido. Creo que el tema del agua, como te decía recién, al ser tan sensible, nosotros siempre tenemos en cuenta esto, tenemos equipos de trabajos, tanto en microbiología como en geología, que trabajan con lo que son las aguas superficiales y aguas subterráneas, con análisis que se realizan físico-químicos o microbiológicos, y siempre en el mismo comunicado que hemos puesto también, que estamos a disposición para que se ha trabajado en conjunto, es decir, no solamente con el municipio de Río Cuarto, sino con otros municipios de la región, cuando hay problemas con lo que es la calidad del agua, que afecta directamente sobre lo que es la calidad de vida, la universidad siempre está presente en esas situaciones, a través de convenios, de protocolos, o de programas de investigación que están asociados a ese tema. ¿Y la gente de Lemos en las últimas horas se han comunicado con ustedes? Sí, sí, con la decana se comunicaron, bueno, también siempre consultándonos previamente si había realmente algún tipo de dato que desde acá hubiera salido, pero nosotros es como un protocolo casi que elemental, no vamos a estar dando ningún tipo de comunicación que tenga que ver con una característica de eso sin comunicarnos antes con la autoridad.